¡Muchís! 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 Sus ojos eran como el mar misteriosos fascinantes no hay ¡Muchís! Haz vuonna volvía al mixture que me decía quiero amarte Fuerza en...! No enloraban caráctes e arrumgras Solo de los dos. Te amaban desde por mi ser, te estuve cuando te encontré. No me imagines cuando te esperé. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Es algo que no suele suceder. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Fuimos aire, fuimos lluvia, fuimos luna, fuimos sol. Nunca eras solo de los dos. Te amabas desde por mi ser, te lo supe cuando te encontré. No me imagines cuando te esperé. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Es algo que no suele suceder. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Me enamoré, me enamoré. No me imagines cuando te esperé. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. Me enamoré, me enamoré de ti. Mirarnos como nos miramos desde la primera vez. ¡Gracias!